Hola amigos de Veracruz Agropecuario, me siento muy orgulloso y agradecido de estar de nueva cuenta aquí en Recuadro, en un programa que tanto admiramos, tanto queremos. Bueno, decirles que estamos a punto de iniciar los trabajos ya de venta para nosotros y de ustedes de corta, de árboles de Navidad. Yo soy Pedro Ernesto del Castillo, perdón, el director general del corporativo El Bosque del Ciclo Verde, en donde se inscriben cinco proyectos, dos en estas épocas, que son árboles de Navidad, bajo el esquema escoge y corte, y Noel, que es Parques Noel. Los dos tienen muchas sorpresas, nosotros los invitamos aquí a la región de Las Vigas. Ahorita se mencionaban 32 ranchos silvícolas, eso es un orgullo para nuestro estado y nosotros nos sentimos también parte de ese proyecto. Los invitamos, empezamos el día sábado, en el caso de árboles de Navidad, se abren las puertas a las 9 de la mañana y se cierran a las 6 de la tarde. Y en el caso de Noel, se empiezan a las 11 de la mañana y es probable que, bueno, el cierre es a las 9 y media de la noche, porque tenemos espectáculos de primer mundo, absolutamente, con toda la seguridad de espectáculos de primer mundo, que nos traemos con mucho trabajo, pero que ya están aquí y con toda seguridad van a quedar muy satisfechos de pasarse todo un día, en uno o en otro de los proyectos, o si ustedes gustan, pueden venirse el sábado a Noel, se desvelan, no importa, pasa más tiempo aquí, duermen por acá y el domingo vienen tranquilamente a cortar su árbol de Navidad. Entonces son un fin de semana muy agradable, conocen la región y demás, disfrutan sin carreras los dos grandes proyectos que tenemos. Bueno, Pedro Ernesto del Castillo, ya lo dijimos, pero es nuestra página, visiten nuestra página, es elbosquedelcicloverde.mx, es muy sencillo, ahí tenemos todo, toda la información, precios y demás. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.